Estamos esperando a nuestra invitada, Yolanda Consejo Vargas, que se suma hoy al vivo de Corporalidad Expandida. Gracias a todos por sumarse. Ahí estamos, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, vale, bien. Hola, buenos días. Bueno, acá es todavía mañana. Quisimos madrugar hoy. No, las 10 es una hora bien, tranquila. Bueno, estamos aquí con Yolanda Consejo Vargas, ella está en México, es mexicana, pero ha vivido prácticamente toda Latinoamérica, ahora no vais a contar. Yolanda es actriz, dramaturga, directora, investigadora, pedagoga, investigadora. Así que un placerazo que estés acá. Gracias por compartirte. Y vamos a charlar un poquito de esta provocación que tiramos ahí para empezar a charlar en este contexto, para sumarnos a las charlas de Corporalidad Expandida, en esta pregunta que nos venimos haciendo por la corporalidad en el contexto en el que nos encontramos. Y bueno, nuestra primera aproximación a pensar en estos tiempos fue esta idea de la creación, qué pasa con la creación y el equilibrio precario. Nos vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, gracias, de verdad. Y bueno, me pusiste a pensar y eso siempre es bueno, aunque estos momentos han sido momentos mucho de pensar. Yo esta palabra, esta frase de equilibrio precario obviamente no es mía, pero ya la hice mía y obviamente la estoy reinterpretando desde hace muchos años. Bueno, yo soy creadora, desde donde se pueda, digamos, como actriz, como escritora, como bailarina. Y esta palabra, esta frase viene desde la universidad de teatro. Es todo una, digamos, metodología, aunque no, bueno, esta frase, equilibrio precario, es solo una parte, pues de toda una metodología de la antropología teatral. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, no sé, ayer justo estuve pensando por qué la vengo mascullando desde hace tanto tiempo y trabajando también, digamos, como pedagogía. Pues no sé, quizás es porque hice toda la vida karate. Pero mira, que me llevaste a pensar a eso, ¿no? Bueno, hasta la adolescencia, prejuventud, digamos, que ya las cosas se empiecen a complicar para uno. Y estaba pensando justo que en el karate, las posiciones, en el karate do, shi, to, ryu, porque hay muchas técnicas, las posiciones son muy equilibradas, pero, bueno, a medida que vas avanzando, digamos, de cinta, hay más, digamos, un poco desequilibrios corporales. Hablo, por ejemplo, de la simetría y de estar en un pie, por ejemplo. Claro, en el karate, pues, es algo más rebuscado. Y, bueno, justo en estas posiciones tienes que sostenerte, tienes que mantenerte allí, tienes que encontrar otro equilibrio, digamos, ¿no? En otro lugar de ti. Digamos que una de las cosas que más me llama la atención y que yo me, pues, me formé en la escuela y en el teatro, es en este lugar de desequilibrio donde estás lejos de tu zona de confort. Yo lo llevé un poco más, ¿vale? Un poco a la vida. Tú sabes que me tocó itinerar un poco por, por, sí, por, sí, Sudamérica más. Y es, no, yo no, creo que quería especificar una cosa que es algo elegido, ¿vale? O sea, esto es una pedagogía, es una metodología. Pero yo lo he llevado un poco más allá. He pensado que a veces hemos estado, incluso estuvimos juntas en una zona allá en Perú, en Posuso. Estuvimos haciendo un trabajo juntas. Me acuerdo mucho de algo que dijo Edu, es un gran amigo mutuo, un titiritero precioso, un ser humano bellísimo, sobre esto de la urbano marginalidad, que era donde estábamos trabajando. Y de alguna manera, yo, obviamente, en una elección, porque el equilibrio precario es una elección, es un lujo. Hay gente que está en situaciones que no he elegido, y eso no lo llamaría por nada metodología ni pedagogía. En estas zonas donde estuvimos haciendo un lindísimo trabajo, también son unas zonas en equilibrio precario, ¿no? Incluso este momento, de alguna manera, llevándolo a otro ámbito, insisto, no elegido. Pero bueno, si uno puede hacer un poco de conciencia y reflexión, y más en estos periodos de larga soledad, ¿no? Este, como con uno mismo, también pienso que lo puedes llevar hasta allá, a estos momentos que no nada más corporal, sino también emocionalmente, o digamos, en sentimientos, en imágenes, en estados, uno se siente un poco como en desequilibrio. Y te obliga, esto es lo más interesante, digamos, de la pedagogía, a hacerte otras preguntas que no te haría si estás en dos pies. Y esto, a mí me, bueno, a mí me flashó, me vuelve loca, y he seguido como investigándolo, y siempre lo nomino, bueno, cuando estoy dando clases. Hay dos cosas. Primero, te pido si podés bajar un cachito de la cámara para que te veamos mejor. A ver, si tenés la posibilidad. Estoy, es que tengo el cargador, entonces, injusto está abajo, a menos que le diera la vuelta. Ahí está, perfecto. Gracias, así te podemos ver mejor. Sí, esta idea del equilibrio precario tiene que ver, me parece, con llevándolo a la vida, ¿no? Con justamente todo esto que decías de estas exploraciones que hemos compartido ahí por Latinoamérica. Que en el terreno de la comodidad no hay una forma por ahí de crear o de conseguir esa presencia total. Y entonces, me preguntaba en este contexto, que siempre hablamos también de este contexto como una posibilidad, ¿no? Para quienes podemos ver ese equilibrio precario, como decís vos, desde una posibilidad que se abre, ¿no? Que podemos transitar de otra manera y preguntarnos sobre eso. Sí, creo que a mí esta gran cuarentena me ha hecho mucho reflexionar sobre la desigualdad. Bueno, nuestros países, ustedes saben México también, yo antes viví 11 años en Colombia, tengo realmente muy poco que llegué a México después de 18 años. Me ha hecho, como darme cuenta, ahora esto ha destapado, pues, todas las mafias y todas las corrupciones y todo lo que somos, todo lo que tenemos y hemos conseguido, porque lo hemos conseguido, digamos, juntos como país. Y ahora, digamos que esta cuarentena solamente destapó la olla express que estaba a punto de reventar. Y bueno, es muy triste, pero sí creo que para algunos es una cuarentena lujosa, ¿no? Donde te guardas en tu casita y tienes las cosas allí, a la mano. Y bueno, al menos un poco lo que yo he visto por mi entorno, pues hay gente que no, ¿no? Hay gente que, nada, corre riesgos, está en equilibrio precario, usándolo de esta manera como símil. Y, ¿qué haces? Yo me he quedado como, bueno, ¿qué respuesta? A veces con mi madre les damos un poquito de despensa que les ayudará a la gente que pasa por la ventana, ¿no? Y pide músicos, han venido muchos músicos, muchos músicos además indígenas, bellísimo. Y bueno, pues, ¿qué haces, no? Darles un par de monedas que les puedan servir para algo, pero sobre todo seguirte preguntando tú desde el lugar, digamos, no tan en desequilibrio. Todos estamos en desequilibrio en este momento, pero no tanto como algunos que se la tienen que, como decimos acá, rifar todos los días por salir a conseguir cosas en este momento que no es tan simple. Y quizás todas estas reflexiones que nos han venido, yo no creo que soy la única que ha tenido tantas reflexiones en estos días, en este bicho extraño, ¿no? Que nos ponen desequilibrio, no sabemos, dicen que huela, dicen que está en el piso, es de verdad que nos incomoda, ¿no? Esto es el desequilibrio, ¿no? Te incomoda, no estás en simetría, tienes que reajustarte, no nada más corporalmente, para encontrar otras preguntas, ¿vale? Y esta es otra, como de las grandes preguntas de mi formación y seguirán siendo de no navegar, de no viajar solo por las preguntas de siempre, las cotidianas, las que te haces allí cuando estás bien sentado, calentito, bien comido, y no nada más hablo de alimentos, y no nada más hablo de frazadas, sino de otras cosas simbólicas, y te encuentras con que, ¿cómo te puedes volver un poco creativo, como resiliente, no sé, como comunitario en esta individualidad, que, híjole, lo más terrible es volver a salir, ¿no? Y volver a los escenarios, por ejemplo, para nosotros. ¿Cómo será después, no? ¿Cómo será nuestro equilibrio precario, este nuevo equilibrio precario como la nueva normalidad? Pues después, no sé si podemos decir después del COVID, un poco eso. Creo que América Latina vive en un equilibrio precario permanente, en ese sentido que estamos hablando, así que ahí es como un momento de contar todo eso. Y también pensaba, me gustaría por ahí, si querés, compartir un poco de tu experiencia, de esta experiencia itinerante, ahí se conectó Edu, que recién le mencionábamos, un abrazo. Sí, le mandé un mensajito y dijo, no me lo pierdo, hola Edu. Genial. Pensaba en esto, ¿no? En todo este trabajo, que ahora si querés contarnos un poquito, que tiene que ver con justamente construir y crear en contexto, ¿no? Y pensaba en cómo podemos construir territorialidad hoy, en este marco en el que estamos, y a partir de toda la experiencia y todo el camino que has recorrido, por ahí, conversamos un poquito de eso, que nos cuentes un poco para quien no te conoce y que podamos profundizar un poquito ahí. Bueno, una pregunta que me colocaba en desequilibrio, tal cual, después de terminar la universidad, era ir a Sudamérica. Para ese entonces, 2002, esto me lo dijeron en Chile, yo llegué a Santiago, el primer país al que llegué. Me preguntaron por qué dejaba la gran catedral para llegar a la ermita, ¿no? Es cierto, en esa, bueno, no estamos hablando de que no había esto, no había Zoom, no había WhatsApp, era otro momento. México, siento yo, interpreto yo, miraba más a Estados Unidos a Europa, que bajara un poco a Centro y Sudamérica. Me parece que también por el contexto político geográfico, ¿no? Era para el mexicano, digamos, ir más fácil, era más fácil ir hacia arriba o hacia Europa. Y fue una pregunta de desequilibrarme. Después me fui a la Universidad Católica a estudiar dramaturgia. Realmente yo bajé para eso, digamos. Y si es otra cosa, yo me encontré en Sudamérica. Desde el principio fui a Argentina, cuando pude, porque al final me gané una beca y entonces pude hacer investigación. Y poder darme cuenta, y esto hablo del cuerpo, a mí me afectó el cuerpo realmente. Realmente, yo sé que a todos nos oferta el cuerpo. Hay una autora estadounidense, Christine Cadwell, que habla de que todo está en el cuerpo. Evidentemente, es cierto. Los que tenemos el cuerpo como herramienta lo sabemos. Y yo estaba, bueno, anonadada con Sudamérica. Me parecía que era más fácil cruzar una frontera. Claro, México está solito allí en el mapa, ¿no? O vas para arriba o vas para abajo o te cruzas el océano. Y allí me parecía que estaba todo tan cercano como al final pasó. Como que si cruzas una frontera me parecía algo mucho, bueno, porque soy mexicana, ¿no? Mucho como en Europa que cruzas una frontera fácil. A mí me parecía que ir y venir a Mendoza era, desde Santiago, me parecía una locura. Estos son sentimientos corporales, realmente. Cuando conocí a Argentina toda esta planicie que nosotros estamos como un poquito más, bueno, la Ciudad de México en un valle, ¿no? Como lleno de montañas, me parecía una locura. Me parecía que evidentemente con el cuerpo podía yo correr, 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 correr y encontrarme que me iba a caer porque se acababa el mundo, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que me pegó por ahí. Bueno, me quedé, me atrapó, me atrapó Sudamérica. Hicimos un recorrido en una casa rodante, tú ya un poquito conoces esa historia, de más o menos tres años y medio por, bueno, saliendo de Cañuelas, donde vivíamos, donde estaba la aldea, provincia de Buenos Aires, hacia, bueno, hacia el norte, hacia Bolivia. Nos quedamos por ahí un tiempito también en esto. Yo creo que un poco la experiencia sumaría a equilibrio precario el cruce de fronteras, pero no nada más estas fronteras geográficas, sino estas fronteras que uno tiene, que a uno le han heredado, o que tu contexto te las puede heredar también, y hacerte otras preguntas, y ser otro, y tener otras preguntas, y tenerte que parar de otra manera en otro país, porque no es lo mismo. Ahora que regresé a México me di cuenta que fui casi 18 años, me faltaron tres meses, extranjera. Porque claro, siempre viví fuera de México, y las preguntas que te haces desde ser extranjero, y que cada que abres la boca, o que pides algo, o que no sabes cómo se llama, o una calle, tienes otras preguntas. Y es también como una manera de equilibrio precario, por eso, yo creo que por eso me hizo, para mí fue un profundo sentido, ¿vale? Y pues, digamos que ya como en una investigación personal, ver la maravilla de la diversidad de cuerpos, de formas, de posturas, la gente de Posuso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Austroalemanes que llegaron, que estaban por cumplir 150 años, que habían llegado a colonizar esa hermosa tierra de Posuso, que tenían su pregunta entre ser europeos, no serlo, ser mestizos, gente físicamente morena con ojos azules, ¿no? Y defendiendo como su memoria, una memoria que además no, pues realmente no conocían, era como heredada y como no reconocida, no sé, por Bolivia, al altiplano, 4 mil metros de altura, con una comunidad aymara, ver los cuerpos, obvio, el frío, esto fue muy interesante pedagógicamente en el teatro, o sea, los chicos vivían así agarraditos, ¿no? Como agazapaditos, porque claro, el frío, las condiciones en equilibrio precario, ¿no? 4 mil metros de altura al sol allí, quemante de verdad, en condiciones, bueno, otras, ¿no? Casitas como hechas de barro, sin ventanas, porque pues no daba parar las ventanas por el frío. Entonces, bueno, un viaje maravilloso, no nada más en millas, digamos, aunque no fue en millas, no fue en kilómetros, digamos, en experiencias y en que otra vez el equilibrio, tener que colocarte corporalmente en otro lugar desconocido para ti. Afortunadamente somos los seres vivos con una inteligencia importante y nos adaptamos a las condiciones que sean también lastimosamente, porque te puedes adaptar a condiciones dolorosas y te adaptas, pero bueno, tu cuerpo utiliza eso para sanar, digamos, para adaptarte, para estar ahí, para sobrevivir. Y bueno, un poquito esa es mi experiencia en la hermosa Sudamérica, que es otro país. Para mí Sudamérica es como algo sin fronteras, como Sudamérica, ¿no? Como de verdadera cruzar y algo que para nosotros en México no es tan simple. Para Estados Unidos no es simple. Y cruzar el gran charco, pues tampoco no es simple, ¿no? Pongo un poquito en contexto para darle un poco de marco a este recorrido. Ahí cuando viniste a Buenos Aires, que hablabas de Cañuelas, que se armó el centro de la aldea, ¿sí? Donde estabas viviendo en comunidad, siendo un teatro antropológico, entre otras experiencias, autosustentables, el espacio. Y de ahí emprendieron un viaje hacia arriba, recorriendo el norte de Argentina, hasta llegar a Bolivia, se instalaron en Bolivia, y ahí el centro empezó a ser un centro cultural itinerante, y empezaron a hacer trabajo local, social, y empezaron a, esto que ustedes llamaban la contaminación positiva, que me gusta mucho ese concepto, de absorber, y ahí, ¿cómo lo podríamos decir? Este, no sé, mimetizarse no sería mejor, no sé cómo sería, pero sería como eso. ¿Adaptarse? Por el lugar y por su cultura, y viceversa. Y dejarse transformar, y transformar también. Bien, entonces, en ese contexto, bueno, nosotras nos hemos conocido en la selva, así como... Y nos reencontramos armados en Colombia. Sí, sí, sí. Sí, esto, ¿no? Qué locura. Un poco también para ponerlo en contexto, yo llegué, el primer lugar de Argentina fue Rosario, este grupo de teatro, El Rayo Misterioso, siempre persiguiendo el teatro, que también tienen un pensamiento, digamos, muy afín, bueno, también de la antropología teatral, de esto de estar al límite, de alguna manera, como una elección. Lo repito, muchas veces, cuando, por ejemplo, estamos entrenando o algo, no sé, con un grupo de teatro, gente que está llegando, hay posiciones donde, evidentemente, no es placentero estar allí, porque estás aprendiendo algo, que en el mismo karate, estás sentado en psicodachi con las piernas abiertas un rato, y no es que dices, ju, 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 ¿no? Te duele, ¿no? Y un poco esta elección de dolor, que no es un dolor, obviamente, otro, que alguien te infiere, que alguien te hace, que obviamente, por supuesto, que hay que escapar de, tratar de salir de eso, este es un dolor elegido, digamos. Todos los nadadores, por ejemplo, ahora que me acuerdo, que nadan tantas horas a las 5, 6, 4 de la mañana, bueno, no es, digamos, que placentero y hay que rico, ¿no? Pero, bueno, al fin y al cabo es como un dolor que se elige y que también te hace, de alguna manera, colocarte en otro lugar, como más de experiencia, como tener una experiencia que te hace, pues sí, otra, te hace hacer otra, te hace reinterpretar, ¿no? Que es lo que se necesita para la creación. En Argentina, en Buenos Aires, en Cañuelas, llegué con unas amigas, que hicimos este encuentro en el Rayo Misterioso, a una aldea autosustentable, que fue fundada por unos italianos, uno de ellos mi pareja, ahora él está en Colombia y yo estoy acá en México, fue un grupo de italianos que, igual, creo que todo, bueno, o al menos para mí, así lo quiero ver, creo que todo esto se une en lo mismo, cuando terminó la dictadura, un grupo de italianos de la Comuna Baires, de Milano, regresaron al país, fundaron esta aldea, por muchos años vivieron muchos italianos construyendo, pues, esta aldea, ninguno de ellos venía del campo, venían de la ciudad, así que tuvieron que aprenderlo todo. Creo que son muchas de las preguntas que todavía me persiguen. Edu estuvo mucho tiempo en esa aldea, mucho más que yo, digamos, él llegó mucho antes y él comprende muy bien esto que digo. Y, bueno, finalmente también era una pregunta de haber dejado Milano para ir a la tierra, cultivarla, sembrarla, cosecharla, fundarla, entrar en una dinámica de otro país, sigue siendo mi memoria. Y, curiosamente, ¿vale?, porque, bueno, yo me formé con un italiano que vivió en Argentina, que fue parte de este grupo, el maestro Bruno Bert, precioso, hermoso, que ahora es mexicano, vive en México hace tantos años, y que justamente en esta formación, él me enseñó esta pregunta, el desequilibrio, así como formación, ¿no?, poner tu cuerpo como una manera de entrenamiento, en una posición no equilibrada. Pero, ojo, el no equilibrado para ti no es el mismo que para mí, ni para un señor de 70 años, o para un chico de 15, ¿no? Simplemente, así como imagen, el poder subir la pierna hasta acá una bailarina, pues su equilibrio precario será el triple que el mío, ¿no?, por ejemplo. O sea, son como entender como identidades. La palabra cripto precario tiene que ver con la identidad, con las preguntas que te haces. Pues, obviamente, no todos nos hacemos las mismas preguntas, y sobre todo con ir más allá de la pregunta obvia, ¿no?, en este caso un poco para crear. Yo me fui un poco, bueno, obviamente fui, claro, que heredé todas estas cosas, de esta tierra que fue fundada por italianos, de la experiencia de Guido, de la experiencia de Bruno Bert, que estuvieron en este festival en Colombia, Bruno, y me he como preguntado muchas veces, un poco, por ejemplo, comparándome con mis hermanos, que los tres, somos tres, tuvimos la misma experiencia, cómo cada uno tiene, digamos, la ambición de preguntarse cosas distintas, no mejores, no peores, sino cosas distintas que te hacen llegar a estas experiencias, como de vivir en una casa rodante. Suena muy emocionante, pero bueno, saber, para uno que viene de la ciudad, de la gran metrópoli, saber que el afuera lo divide una lámina, y que corres un riesgo distinto al de vivir en una casa, no de cuatro, de paredes, ¿no?, con protecciones, que al fin y al cabo, pues no sé, a mí me provocó y me conmovió, y me movió a muchos lugares, ¿no?, que todavía sigo buscando, pero bueno, ahora desde este otro equilibrio. Sí, retomo esto que decíamos, de cómo es el trabajo, tanto corporal y teatral y creativo en general, que hicieron en estas comunidades a las que llegaron, con las que se fueron mezclando, y cómo tomaron lo local para trabajar, y cómo se dieron estas búsquedas que vos tenés, de la memoria sensible, justamente en la migración, estas memorias que quedan en el cuerpo, y que se van activando y reactivando y resignificando en cada lugar, me interesaba un poco compartir eso, porque, como decías, una cosa que mencionabas antes, de este trabajo, por ejemplo, en esa comunidad que estábamos ahí en la montaña, que bueno, cómo son las corporalidades ahí, y cómo es el trabajo con esas corporalidades, cómo comprenderlas, cómo respetarlas, y también cómo poder abrir algo ahí, de esas memorias, también para un trabajo de sanación, de reinterpretación, de entender el contexto en el que están. Distinta, ¿no? En Argentina fue muy distinta que en Bolivia, empezando por Argentina, empezando por una cosa súper curiosa, que me da mucha risa cuando me acuerdo, que nosotros en Argentina podíamos ponerle al bus laboratorio teatral, ¿no? El laboratorio itinerante, no me acuerdo. Y que cuando cruzamos inmediatamente la frontera Bolivia, después de un tiempo, claro, ese laboratorio significaba para los que nos interceptaron a la entrada, claro, éramos un motor home, éramos un Mercedes Benz 1114, modelo 74, con un trailer, entonces parecíamos como una gran infraestructura, había una chica de Estados Unidos, April, pelirroja, este Guido, que tú sabes, quien lo conoce, mide dos metros, es todo un personaje, Bruno Sabransky, un chico rubio y yo, ¿no? Entonces la gente nos veía y nos preguntaba que qué análisis hacíamos, que como si fuéramos médicos o vinieramos como con una empresa ahí, y bien interesante. En Argentina fue, pues, claro, la aldea vivió 20 años en Argentina, yo solo viví, ajá, vi la aldea, yo solo viví dos, y fue bastante afable y bastante fácil porque teníamos demasiados amigos, yo pues sigo teniendo a muchos amigos en Argentina, que nos hicieron fácil las preguntas que teníamos ayudar a resolverlas, ¿no? Nos daban opciones y eso fue muy cariñoso. Después la pregunta que sigue seguía siendo en equilibrio precario, que aquí quiero hacer un punto, a lo mejor es obvio, pero para mí me provoca mucha reflexión en equilibrio precario, no te haces la misma pregunta, en este momento lo especifico en un bus, saber si tomas para Brasil o para Bolivia, donde yo al menos no había estado ni en Brasil ni en Bolivia, menos con una estructura de 13 toneladas, porque traíamos de todo, traíamos una carpa gigante, que por cierto que cuando llegamos a Bolivia nos decían que ya llegó el circo, claro, con esos cuatro personajes extraños de diferentes colores y tamaños, era lo que se esperaba, el teatro no llega con carpas, así se hizo el festival, también con esta experiencia, recogiendo esta experiencia del festival en Colombia. Hay una frase que me gusta mucho y es, bueno, yo se la escuché agüido de intercambio de mutuo conocimiento, que creo que es lo que estamos haciendo ahora, porque uno no puede pecar de que uno es Dios y llega y coloniza como nos colonizaron, sino llegar y bueno, nosotros teníamos unos saberes, la comunidad tenía que querer que estuviéramos, no era que llegábamos a imponer nuestra ley, mostrar que hacíamos teatro, en algunos lugares hicimos teatro por primera vez, como en Posuso o en Bolivia, y pues con nuestras herramientas, un poco buscar también ONGs o financiadores, porque sería de otra manera imposible que pagaran esos proyectos, y bueno, en Argentina fue, digamos, como lo hacíamos en la aldea, digamos, el profesor, los alumnos, gente que ya conocía, que es el teatro, en Bolivia, ¿no? En Perú, más o menos, y un poco, bueno, nosotros sabíamos hacer, bueno, teatro, cosas con el cuerpo, danza, escritura creativa, pero por ejemplo, en Bolivia, claro, siempre llegaban todos los niños, y atrás de ellos sus papás, estuvimos en Santa Cruz de la Sierra, pero a la periferia, digamos, la primera vez, y nos encontramos en el camino, gente linda, ¿no? gente maravillosa que además se nos unió haciéndose una pregunta parecida, intercambiando preguntas, y que nos dijo, ahí hay una cancha abandonada, llena de basura, si la quieren, está dentro del centro cultural, si pueden hacer algo, pues hagan, y ahí vamos nosotros, y atrás de ellos los papás, y claro, los papás, pues, algunos hicieron teatro, es extraño, ¿no? A veces ellos piensan que ya no tienen cuerpo, esto es algo interesante de lo que se podría charlar, ¿no? Cuando se pierde el concepto del cuerpo, ¿no? Cuando se olvida, voy a hacer un paréntesis, soy bien barroca para hablar, creo que ya se dieron cuenta, estando esperando a mi mamá, yo creo que es por lo mismo, multifocal, no puedo focalizarme tanto, estando a mi mamá esperando, afuera de una tienda, antes del COVID, me sentí con la perrita a esperarla, y me di cuenta del abandono, del cuerpo, como cuando tu cuerpo lo es todo, cuando eres, bueno, tu cuerpo lo es todo siempre, porque es lo que vas a tener toda la vida, pero la persona que más me llamó la atención, que más conciencia de su cuerpo tenía, era un señor que tenía una piernita más corta que la otra, caminaba con más atención, que esto tiene que ver con el método Feldenkrais, caminaba con más uso mejor de sí mismo, caminaba con más dominio de su cuerpo, presencia de su cuerpo, identidad de su cuerpo, que muchas personas, ustedes saben que en México, tenemos un alto índice de diabetes, de gordura, de muchos años, que el cuerpo se ha olvidado, no nada más por las personas, sino por los sistemas, que tendrían que procurar, los sistemas de salud, los sistemas de prevención, y me dio como una impresión extraña de no ser dueña, la gente caminaba no siendo dueña de su cuerpo, un cuerpo olvidado, no hablo de lo estético, hablo de la conciencia, hablo de la tristeza, del arrastrar los pies, de perder la flexibilidad, esto también lo escuché en el camino de la vida, de este viaje, lo rígido, lo rígido, esto lo dobla si se rompe, lo flecto, lo dobla si se adapta, y si se adapta, se armoniza, y si se rompe, simplemente se bloquea, y bueno, pues reparar un lápiz que se tronó, pues sí, se puede, pero es más difícil, es más inorgánico, por así decirlo, bueno, volviendo un poco al trabajo en Bolivia, estuvimos en dos partes, en esta zona del Chapare, que digamos que es la zona de Evo Morales, nosotros estuvimos en el momento de su elección de Evo, y el altiplano, realmente nos hizo, como nos pasó en Perú, darnos cuenta de que la pregunta que uno tiene, y las herencias que uno tiene, son de uno, y que cada lugar tiene su manera, su ritmo, su respuesta, incluso sus vicios, sus vicios de, sus hábitos, sus hábitos de conducta, y hábitos que le hacen daño también al cuerpo, y solo por comparar un poco el Chapare, la Amazonía Boliviana, y el altiplano, es que, en el altiplano no podíamos hacer ejercicios donde los chicos se tocaran, porque no se tocaban en realidad, son gente que no se toca, que vive en distancia, y en el Chapare, pues todo el mundo se toca, se trepa al árbol, se baja, los chicos, me acuerdo que nos llevaban a, a unos lugares donde uno tenía que meterse, donde habían pirañitas, que al final no te hacen nada, que es todo un tema inventado, digamos, bueno, te pueden hacer daño si tienes algo que sangra, X, y darse cuenta que, por ejemplo, en este tipo de lugares, por ejemplo, en los lugares de calor, muchos papás llegaron, y también hicieron procesos teatrales, y en los lugares de frío, al contrario, una mamá llegó, bueno, allá le dicen choritas, una chorita llegó, y sacó al niño de la clase, porque había mucho contacto, digamos, había mucho, mucha cercanía con otro cuerpo, y esto no es una pregunta, digamos, aymara, estábamos en una comunidad aymara, y un poco eso, vale, como en esta cosa de intercambio de mutuo conocimiento, entender que tú no tienes la ley, ¿no?, la ley de Dios, por así decirlo, y que es el otro el que tiene que generar la pregunta, y tú, pues nosotros que estábamos allí como voluntarios, buscar otra respuesta, salir de tu equilibrio, que ya estaba bastante en desequilibrio, y buscar otra respuesta, para juntos construir ese qué, ¿no?, entre él y yo, el qué, entre esa comunidad de nosotros, el qué. Ese espacio entre. Ah, exacto, ese espacio entre. Exacto. Sí, me interesaba esto, porque, viste que ahora en este contexto de pandemia, se habla mucho de, bueno, se pierde el cuerpo, y yo digo, ¿cuántas pérdidas de cuerpo hemos tenido antes también? ¿cuánta gente quizás, en este contexto, saliendo de la vorágine urbana, empieza a recuperar lo de su cuerpo? Hay como, me parece ahí un cruce, que es interesante para repensar. Sí, hay, en todo este estudio del cuerpo, que yo lo he hecho, digamos, sobre la marcha, y ahora he tenido, digamos, un tiempo académico, para ponerlo, como en metodología, este, este yo, este entorno, y este el otro, ¿no?, que, obviamente, esta charla no sería la misma, si no estuviéramos en el COVID, a lo mejor ni siquiera sería, ¿no?, y, y nos condiciona. Yo veo a mi mamá, ¿no?, mi mamá es una cliente, así, de 10, para, para el COVID, ¿no?, tiene, tiene todo, para que llegue, y el bicho se quiera quedar allí. La, la, la insto a que haga caminadora, tenemos la fortuna de tener una bicicleta fija y una caminadora, y le cuesta, ¿no?, lo entiendo, mamá ya es grande, viene de una cultura, que le tocó luchar mucho, y después conseguir cosas, y, y sentarse un poco a, a disfrutar lo que tiene, ¿no?, digamos que viene de esta cultura, creo que, creo que hay varios, contextos que, que tienen este tipo de generaciones, quizás, a lo mejor, me equivoco, pero yo fui de esta generación, que rompió un poco ese, la normalidad, no sé si me acomodo esta normalidad, ¿no?, como hacerte otra pregunta, que no, que va afuera de la normalidad, también esto, que te, que te ves un poco expulsado, por, por no, eh, pertenecer a lo común, al que se hace las preguntas habituales, ¿no?, lo que se espera, y bueno, ahora, ahora un poco empieza a salir, empieza a caminar, eh, eh, siento que, por los cuerpos que he visto, deambulando por acá, va a ser, un poco difícil, no sé, ya he escuchado varias hipótesis, sobre, no se sabe cuál sea, el momento más difícil, si el COVID o el post-COVID, eh, lo mismo, muchos cuerpos, que, que, que te tienen miedo, tú vas con todo tu kit, ¿no?, de protección, y, y cuerpos que tienen miedo a todo, ojos perdidos, lo entiendo, el encierro no es simple, además hay encierros no elegidos, con violencias, se están destapando violencias, más de las que había, México está también, despuntando con muchas informaciones de violencia, pero ahora lo que estaba pasando, lo que pasa es que ahora se hace más visible, porque estamos todos encerrados. Se sonrán a lo que estaba, digamos. Sí. Y, bueno, vi por allí, eh, una imagen en España, cuando empezó ya un poco la salida de una, no sé si la viste, una sala de teatro con, con pocas sillas, eh, y bueno, es un golpe fuerte, porque justo estuve también en una conferencia, es como, escuchando, que se hizo entre, ah, entre Colombia, en Bogotá, entre Santiago, Chile, entre México, pero no Ciudad de México, que es otra cosa que Guadalajara, y entre Perú, Lima, sobre qué iba a pasar con este momento, eh, después, ¿no? Para nosotros los escénicos, para los artistas escénicos. Eh, y me, me gustó mucho la respuesta del chico mexicano de Guadalajara, que, que además viene de una universidad, hay que volver a la comunidad, o sea, lo primero que hay que hacer, es, es volcar al vecino, y al otro, porque al final, hemos sido los que hemos podido encerrarnos, una pequeña comunidad, que de pronto se encuentra en la calle paseando el perro, que es a lo que salimos, o en la tiendita, o ir un poco más a la tienda grande, y como, como protegerte como unidad, como comunidad, porque no te queda de otra, porque estás allí, es tu vecino, esto lo veo en positivo, pero también lo veo en negativo, con quien se cerró, se cerró, se cerró, y no sabes si está bien, está mal, como, como en este interior con miedo. Esta es, vale, una, una de mis preguntas, que, que cuando me, me propusiste, que te diera un nombre, como, como en este, ya que tenemos un contacto, del equilibrio precario, como, como encontrar, ser creativo. Yo no logré que mamá, se subiera a la caminadora, lo, lo hizo tres veces, o sea, en esto de ser creativo, no, no pude, pero bueno, vi que encontró ella, ella es católica, este, en su, en su, para buscar su paz, pues que se puso a, a leer el evangelio, se lo descargué en una tablet, y lo tiene ya a la mano, y, y hacer este ejercicio de, eh, hablarse, porque finalmente, la religión es eso, hablarse a uno mismo, conectarse con alguna, la que sea, alguna deidad, alguien más allá, algún misterio, que te da una respuesta, y bueno, me parece, bueno, en fin, sí, el cuerpo un poco, bueno, le va a costar, regresar a la, a la vida, a la calle, pero sé que, tenemos la fortuna, de que también ella encontró un bienestar, de una manera creativa, bueno, a mí me, yo estoy muy afortunada, estoy haciendo un doctorado, todo es Zoom, entonces estoy muy, muy metida, en, en, en este tipo de creación, y en poder reflexionar desde allí, estoy haciendo el, el, el italiano, también ha sido todo un, un mundo, y bueno, tengo esto, tengo esto para conectarme con el afuera, que no es lo mismo que estar ahí, cerquitas, eh, podernos abrazar, pero bueno, es el principio, así que, un poco la pregunta, este, este encierro, este desequilibrio, realmente te puede llevar a plantearte un tú, no, un yo creativo, un yo que propone, además, no nada más mirarse a sí mismo, porque, también lo que ha arrojado este, esta cuarentena, es que, a los chicos no lo sacas del, del, de algunas personas, no nada más los chicos, no lo sacas del, del celular, eh, y, y de este culto a sí mismo, no, eh, de, de todo está bien, y de me espejo, eh, en esta imagen que soy, que esté bien, que se vea linda, alegre, aunque no lo esté por afuera, y no creo que, no, no creo que eso sea un buen indicio, creo que tenemos que llegar, que regresar al cuerpo, no, a volvernos a tocar, nosotros los que somos escénicos, no nos queda de otra, a volver a tener el público ahí, porque nosotros no venimos ni de la televisión, ni del cine, aunque algunos de mis compañeros lo hagan, a volver, eh, eh, a transmitir desde ese momento escénico, a, a, la verdad de eso que estás sintiendo en ese momento, en esa obra que repetirás una o cien veces, y, y que salgas de la función, y te digan, ah, que esa, ese movimiento de la mano, hizo, que una persona se conectara con su memoria, de la infancia, y, y, y trajera su cabeza al abuelo, eh, y eso solo se logró en ese segundo teatral, o de la danza o de la música, eh, que no, pues, no se puede cambiar por, por, por otra cosa, es distinto, y que queda allí para toda la vida, creo, en el cuerpo, en la memoria corporal, ¿no?, emocional. Tengo un mensaje de Edu, que te quiero leer, dice, queridísimas, qué enorme alegría escucharlas, remontar la memoria, y proyectarla al otro lado de este tiempo de transición, después de todo, una cometa también transita el equilibrio precario, ¿no? Ay, qué bonito, qué lindo. Gracias, Edu. Sí, me interesaba por eso esto que hablábamos de la, en relación a toda esta experiencia que venís compartiendo, eh, justamente esto, cómo, cómo ir, eh, abriendo, hablar de los cuerpos que no se abren, que ya sé que con esta situación se terminan de cerrar del todo, y cómo ir nuevamente entrando a esas memorias sensibles para, para alivianar, para sanar de alguna manera, memorias que son ancestrales, que nos atraviesan, sobre todo en todas las comunidades de América Latina, y lo que hicieron ustedes, que fue muy del, del, del territorio, y de ir, por ejemplo, pensaba, ¿no? en todo lo que fue el trabajo con las mujeres, este, esto de llegar al cuerpo de, de varones y mujeres, pero sobre todo, eh, me interesaba en las mujeres estos cuerpos, cuerpos campesinos, de trabajadoras, de trabajadoras, de trabajados, con los que trabajamos, que, este, de toda esa experiencia, este, ¿cómo se puede llegar ahí? y, ¿qué podemos hacer? este, ¿cómo podemos entrar ahí? un poco me faltó el capítulo Colombia, que es donde hicimos la siguiente interjección, trabajamos, bueno, todavía Guido está allá, ahora es distinto, pero nosotros llegamos a Colombia en el 2007, todavía algunas zonas, no era de guerra, era como de post-conflicto, pero finalmente había unas zonas, y la sigue habiendo, donde la, la guerra es clara y evidente y declarada, y, aunque se diga que no, en este momento, ¿no? que está el proceso de paz. Bueno, yo estuve 11 años, hasta ahora que volví a México, trabajando en este tipo de zonas, gente de río, otro tipo de gente, ¿no? Gente que entra al agua, y parece pescadito, ¿no? Pero también en esta zona, que es el Magdalena Medio, que ha sido bastante violentada, el río se usó como depósito de muchos cuerpos, que jamás se encontraron, no fueron a dar a otro lugar, y etcétera. Bueno, hicimos estos dos festivales por la paz, en este momento, 2011 y 2012, donde todavía no entraba realmente el proceso de paz, no entraba con esta nominación, y ahora con toda esta justicia transicional, y la comisión de la verdad, y todo lo que está pasando, ¿no? que ya pasó un poco en Argentina, ¿no? Con la dictadura. Yo estuve trabajando allá específicamente, aunque también lo hicimos en Perú, ¿no? Con este tipo de mujeres campesinas, estuve trabajando en una zona justo antes de venirme, donde, híjole, el cuerpo para la mujer campesina está totalmente olvidado. Ella ha puesto su cuerpo en sus hijos, sus cuerpos de sus hijos son hermosos, alimentados, queridos, en los cuerpos de sus esposos, que también, bueno, ellos son campesinos, así que son gente que le da al machete, y a cualquier situación, y bueno, son cuerpos, además, físicamente bien, en buen estado, caminan no sé cuántos kilómetros, montan a caballo, pescan. Y bueno, un poco la madre campesina de estas zonas vulnerables, de estas zonas urbanomarginales, gracias Edu, por esa palabra que me la robé, te la robé, donde lo último son ellas, donde cuando se dan cuenta, en algunos talleres que hicimos, donde, ¿cuerpo? Y entonces hablan del cuerpo, pero a veces se confunde con lo estético, es que no es lo estético, sí, obviamente tiene que ver un cuerpo que está bien, porque me cuido lo que como, porque me muevo, porque estoy en armonía conmigo, a darse cuenta que, que dónde, dónde quedó raptado su cuerpo, y hacer conciencia, de que lo tienen, y de que ya es ese, y es tu cuerpo, y es la única cuenta que tienes que entregar, como esta pregunta que yo me hacía fuera de la tienda, donde, ¿qué cuentas vas a entregar de tu cuerpo? El cuerpo no se acaba porque es joven, el cuerpo se acaba porque se olvida, porque se deja de lado, porque, porque se ponen, se anteponen los hijos, el esposo, no sé, el trabajo, qué sé yo, y, en un momento, voy a contar como un episodio, estábamos haciendo Feldenkrais, yo soy maestra del método Feldenkrais, y, y bueno, conexión con los huesos, para, para sentir, sin ningún prejuicio, porque los huesos, digamos que no son ni gorditos, ni flaquitos, ni chiquitos, ni, finalmente son algo, una estructura a la que te sostiene, y, y pues, yo pedí que pusieran sus manos en los isquiones, en, en las pompis, para sentir los huesitos de la cadera, eh, y una mujer dijo, una mujer muy gordita, muy olvidada de sí, y no por lo gordita, sino porque realmente no se había hecho una pregunta, sí, yo no tengo, eh, ha dicho ella, no, yo no tengo, ustedes sí, porque son delgadas, mmm, fue como, fue como muy fuerte, eh, en un momento lo tomó como si hubiera una crítica, pero creo que realmente a ella le cayó, o el 20, como decimos acá, de que, eh, eh, no reconocía que, que la, la, la estructura que la sostiene y la sostendrá, es su esqueleto, y, yo cito un ejemplo mucho, vale, cuando doy alguna, eh, alguna clase o algo, y pongo el ejemplo de México, eh, nosotros hemos vivido muchos sismos, y, lo que es real, un edificio se sostiene, se queda en pie después de ese tambaleo, por, porque la estructura está sólida, de hecho, ahora que están todavía arreglando los, eh, edificios del 2017, se nota como les, eh, afianzaron la estructura, como con trabas, eh, cruces, no sé qué, mega materiales, y bueno, cuando lo vi, me develó mucho de, que en el método Feldenkrais trabajamos mucho desde los, desde el, el, el esqueleto, si tú tienes realmente conciencia que no la tenemos, vamos, eh, digamos que la conciencia, eh, músculo esquelética viene cuando te fracturaste una, algo, y vas al ortopedista y te ponen un yeso, o te tienen que cambiar algún, no sé, alguna cadera o algo, eh, realmente volver a, a lo más fuerte y a lo más, eh, igual que todos tenemos, todos tenemos, húmeros y falanges, y volver a pararte sobre esa estructura, para de allí hacer otro trabajo, digamos, eh, digamos más, más de vestidura, eh, y bueno, fue, fue develador esto, eh, yo no sé qué tanto, vale, porque los cuerpos se colocan en donde tienen la necesidad de colocarte, lo interesante, muchas veces lo platiqué con Guido cuando llegábamos a estas zonas donde el teatro llegaba, por primera vez, eh, y dábamos herramientas a los chicos que quién sabe después qué harían con ellas, porque además no vendría otro maestro a enseñarles teatro, yo no sé qué tanto, ¿no? Nosotros nunca quisimos, no nos hicimos una pregunta, digamos, destructora, de llegar y imponer una cosa, sino de llegar y transmitir lo que uno sabía, eh, tú sabes, ¿no? eh, en este viaje llegó un artesano, un, un, un clown, a una bailarina, alguien que hacía cerámica, realmente no tenía que ser algo corporal o artístico en ese sentido escénico, sino alguien que tenía algo para dar, y obviamente en ese dar, eh, poder recibir algo maravilloso que es el, el cotidiano de una comunidad. Tenemos cinco minutos o menos, por las dudas te aviso, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, así que bueno, ante todo, por si se nos corta, gracias por todo esto que nos estás compartiendo, primero y principal, para cerrar por ahí me gustaría hacer una mención a esto que decíamos, que hablábamos de, de las memorias, hay ahí algo entre la memoria y la historia, ¿no? No es lo mismo. No, para ahora, para, para, para el doctorado, estoy trabajando una novela sobre el conflicto armado, eh, colombiano, y estuve encontrando información, un, un francés que habla sobre memoria e historia, historia la que deja, deja rastros evidentes, memoria en nuestros países, que la memoria se ha ocultado, porque no conviene mucho, sobre todo en estas, eh, eh, me tocó trabajar con, con poblaciones detenidas, desaparecidas, y entonces la memoria y la historia son una cosa muy complicada, eh, pero, eh, esta, esta suma de memorias, eh, de una comunidad, por ejemplo, eh, que le desaparecieron a sus hijos, tú, tú conociste todo, todo este trabajo que estuvimos haciendo, su, hace, hace, suma un conjunto de memorias que después de mucho tiempo, cuando, cuando se develan las verdades, cuando se devela la justicia, cuando se devela la certeza de que no te van a hacer daño por decir tu verdad, lo que te pasó, lo que te dolió, lo que te quitaron, eh, se vuelve historia, esto, esto me pareció, obviamente, la memoria, la memoria es muy subjetiva, claro, tú y yo vimos un capítulo de una vida diferente, porque tenemos diferentes preguntas, pero la historia es subjetiva, y es muy complejo porque a veces la historia ha sido escrita por el poder, entonces dicen que así fue, pero bueno, creo que estamos en, en, en México y en Centroamérica y en Sudamérica, hablo de lo que conozco, resistiendo, resistiendo, tratando de escribir la memoria histórica, ¿no? Desde ir a una comunidad y hacer teatro con esos chicos, que, o escritura creativa, que, que solo quieren hablar en ese momento de, de que, ¿dónde está su papá? ¿Dónde está su tío? ¿Por qué su abuelo se fue? ¿Por qué los desplazaron? Hablo mucho de Colombia, porque es lo que más, he estado un proceso muy largo. Y quería decir una cosita, estuve en una conferencia, estoy ahorita muy metida en el italiano rápidamente, de Raffaello, este pintor italiano, y dijeron algo bellísimo, que me parece un poco equilibrado, a esto del equilibrio precario. Esta técnica de pintar, pintar desde las sombras, para que se debele la luz. Esto me pareció maravilloso, creo que, creo que es un momento así, vale, es un momento de muchas sombras, y las vamos a tener que habitar, de hecho pintas las sombras, nos mostraron cómo se hacía, es una técnica, y las sombras hacen nacer la luz, es un momento de sombras, habrá sombras más oscuras, miedos más profundos, pero la luz es la misma. Entonces habrá que pintarla mucho, para pintarla, reflexionarla, para que nazca la luz. Totalmente. Bueno, ahí estamos, con Latinoamérica, ahí renaciendo, vamos a ver, y me parece importante que recuperar también, en estos tiempos, en que se pone la dimensión de lo político como algo, se lo confunde mucho, no aleatoriamente, con lo partidario, en realidad, lo político como participación activa, es algo que hay que recuperar, me parece, en nuestros casos, donde lo político es la forma de vida, ¿sí? Esta dimensión que hay que recuperar, porque es el terreno que tenemos para entremezclarnos, cruzarnos, y bueno, hacer este proceso creativo, en este equilibrio, en el que estamos, para tener un buen vivir, ese buen vivir, que andamos necesitando hace tanto tiempo. Así que bueno. Sí, y lo dijiste tú, Vale, vivimos en Latinoamérica un poco en equilibrio precario, no está bien vivir así, ¿no? También habría que, de pronto, poder poner los dos pies. Mal acostumbrado a eso, así que ahí vamos a pintar las sombras para que aparezca la luz. Sí, vale. Muchísimas gracias. Te quiero un montón, gracias por los que estuvieron acá, perdónenme lo barroca que soy, pero ya, también me siento, ya siento cosas más claras y más nitida sujeto predicado verbo. Muchísimas gracias a todos, a todos los que nos acompañan todos los sábados, seguiremos con estos vivos, el festival es del 10 al 26 de septiembre, será de manera virtual, así que están todos más que invitados, muchas, 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 muchas gracias, es un placerazo seguir compartiendo. Gracias, Yoyo, gracias por estar acá, a todos. Chao, gracias. Abrazo, gracias. Bye. Bye. Bye.